Hola, soy Ruby Joys, tengo 17 años y soy de aquí, de Houston, Texas. Yo soy una persona conectada con la naturaleza. Amo montar a caballo, tocar mi guitarra y cantar al calor de una buena fogata. Y desde los 5 años ya me presentaba en jaripeos, como la pretita de Guanajuato. Y con toda esa experiencia me presenté confiada en Tengo Talento, Mucho Talento. Y volveré. Pero algo pasó. Justo antes de terminar la canción, se me fue. Aunque pasé a los cuartos de final, no dejé de pensar en ese fuera. Me dio mucha confianza al ver que mi video llegó a tener más de un millón de views. Y por toda esa gente llegué sin miedo a cantar a los cuartos de final. Quisiera ser aquella nube pasajera. Esta noche llego con el apoyo del público, la bendición de mis padres y con todas las ganas de llegar a la gran final. Aunque parece más grande, tiene solo 17 años. Y aunque se parece a Gloria Trevi, no lo es. Lo que sí parece es que está aquí para triunfar. Nací en los algodonales bajo un sol abrazador. El cerro de sentinela, altivo y viejo guardián, tiene un lugar en la historia. Norteña, norteña de corazón. Muchas gracias. ¡Esta fue la ocasión de Ruby Troy! Ruby, qué bonita te viste esta noche, Ruby. Te veo, te veo como que insegura. ¿Estás bien? Ya, mira, es ok. Es que siento como, oh, the first one, pero está bien. Estoy bien con mi presentación. ¿Estás a gusto, Don Cheto? Ya. No, yo aquí nomás, espantando el humo y ya van a empezar estas a la parada. Ay, por favor, ya. A ver, señores, ¿quieren las sillas? Primero no somos estas, somos unas señores. Así es que una cachetada con tu vestida así. Don Cheto, enfóquese en Ruby porque la veo un poco preocupada. Ruby es una cantantaza, es una mujer que canta de cualquier género. ¿Qué te puedo decir? Que es una forma hermosa de abrir la segunda semifinal, ¿es todo? Sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo con usted, Don Cheto. De acuerdo a sus 17 años, cantas muy bonito. Me gusta como los movimientos de las manos, que usaste reboso, eres hermosa. 17 años, no lo puedo creer. Así que me encantó. A mí lo que me preocupa es verla con esa cara de preocupación a Ruby. ¿Por qué, Ruby? ¿Por qué tienes como que la cara de preocupada? No preocupada, es que sentí, es que yo tenía miedo desde los ensayos que me iba a caer porque el vestido, o sea, lo tengo un poquito muy largo y lo pisé. Y me como que, pero está bien. Y con el humo. Nosotros ni vimos, yo creo que es algo que tú solita viste, pero yo la verdad ni cuenta. ¿Te puedes trompezar en el escenario? ¿Tropezar, oiga? No, tampoco. Nos ve tanta gente. Mientras no te trompeas, es como mi hija que se trompezó y tú muy chiquillo. Pero su hija sí se trompezó, esa sí se fue de trompa. Esa sí se fue de trompa. Ve pegarse a cómo la vio esta noche a Ruby. No sentí absolutamente nada, me pareció que fue algo muy automático. Para mí no transmitiste, no te sentí nada orgullosa de ser cachanilla, digamos, como dice la canción. Una favorita, así que se cayó. Ay, no, espérate, Pepe, Pepe. ¡Ay, Pepe! ¿Qué? En el escenario todo se vale. Mientras tanto tú salgas adelante, la verdad te puede pasar, te puedes tropezar y todas esas cosas. Mira, por ejemplo, a la Pepe se le acaba de olvidar el himno y ella siguió. No se le olvidó. No se me olvidó. Pero no se hace mal la palabra. Una cosa por otra, pero es más, de ahí agárrate precisamente, no pasa nada. No dijo, no se lo olvidó. Nomás en vez de decir Olivo, dijo Olly Gardin. No. Olly Oliva dijo Olivo, pero bueno. A la que vi súper emocionada, como siempre, es a tu hermana que está ahí con Giselle. Que por cierto, definitivamente es la fanática número uno, pero ¿tú qué pensaste de tu hermanita esta noche? A mí me gustó mucho y estoy muy emocionada por ti. I love you y le echaste muchas ganas. ¿Qué opina de las palabras tan feas que le dijo Pepe y Garza? No, se respeta mucho. Gracias. Sí. Gracias. Qué linda hermana tienes. Gracias. Gracias. Gracias.